¿Quién es usted? Mi padre fue Maker. El primero con el nombre. Mi hermano Aegon gobernó después de él cuando me rehúsé al trono. Y él fue seguido por su hijo Aerys, a quien llamaron el rey loco. ¿Es Seamon Targaryen? Aquí está. Hola, Aegon. Aegon se reía así. Una de las primeras cosas que recuerdo. Su hermano pequeño, Aegon, se convirtió en rey. Y antes de eso, era un niño risueño como este. Aegon, llévalo al sur, Gile Flower, antes de que sea tarde. Aegon. Mamá te está buscando. Aegon. Aegon. No puede saberlo. Aegon. Duerme un poco. Yo lo cuidaré, Sam. Me quedaré también. Siempre ha sido bueno conmigo. No puedo dejarlo ahora. Aegon. 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 Su nombre era Aemond Targaryen. Vino a nosotros desde King's Landing. Un maestro de la citadel, con cadenas y juramento. Un hermano de la guardia nocturna siempre fiel. Ningún hombre fue más sabio o más gentil o más amable. En la muralla, una docena de comandantes pasaron durante sus años de servicio y él siempre estuvo ahí para aconsejarlos. Él tenía la sangre de dragón, pero ahora su fuego se extinguió. Ahora su guardia ha terminado. Ahora su guardia ha terminado. No, 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 no. Pierdes a todos tus amigos, Tarly. ¡Gracias!